¿Cómo están mi gente? Roberto Sarmiento, les saludo desde Charlo, la ciudad reina, bienvenidos al canal de YouTube. Bueno, México tiene un nuevo presidente, López Obrador. He visto videos, comentarios, yo casi no hablo de política por lo mismo, pero he visto videos, comentarios. México necesita un presidente así, y eso es lo que tiene que entender el presidente. No es presidente de cualquier país, presidente de México, de mi país, pero yo lo veo que anda viajando en avión normal, se sube como una gente común y corriente, y sí es gente común y corriente, pero el trabajo que tiene ahorita no es un trabajo común y corriente. México necesita a López Obrador, y lo necesita vivo. Hay muchísima gente que va a estar en contra de él, muchísima gente que le va a querer hacer daño. Cuando habla de quitar salarios, cuando habla de bajar gasolina, cuando habla de vender el avión, de poner gente en la cárcel de gente corrupta, políticos corruptos, hay mucha gente que no quiere que haga eso. Entonces, para mí, López Obrador, México te necesita, pero te necesita vivo. Tienes que cuidarte. No es necesario, no es necesario que andes viajando. Un avión México tiene dinero para poder comprarte un avioncito, como tú quieras ponerle. No un avión como el que tenía Peña Nieto, porque yo sé que no eres el estilo de Peña Nieto, pero un avión normal. Tú no puedes andar manejando por las calles de México. No, no puedes, mi gente. Hay mucha gente que le quiere hacer daño al presidente, muchísimo, y ya sabemos quiénes son. Cuando empiezas a tocarle la cartera a los corruptos, a los políticos corruptos, es donde hay problema. Y es lo que está haciendo López Obrador. Entonces, mi pequeño consejo para López Obrador, López Obrador, México te necesita, pero te necesita vivo. Yo entiendo el carrito que andas, que tienes manejando, viejito. Yo entiendo esa parte, pero la seguridad, porque eres presidente de un país, de un país que ha sido abusado, gobernado por gente que no, que corrupta, que no piensa más que en ellos. Por primera vez la gente está motivada con un presidente como López Obrador esperando algo diferente, algo nuevo, que ayude a los pobres. Y no que le quita a los ricos, simplemente lo necesario. Entonces, cuando yo veo a López Obrador así, me da miedo. Honestamente les digo, sinceramente me da miedo que ande con su carrito, me da miedo que... Se imaginan, el señor está en una aerolínea común y corriente, como una persona común y corriente, ya una persona le puede hacer daño. La corrupción en México es demasiado grande. Ah, no, pero es que las armas no se permiten en el aeropuerto. Por favor. Por favor. Yo creo que sí va a haber cambios. Se va a tomar tiempo. Yo tengo un amigo que es periodista y está en contra de él y dice, bueno, ¿cuándo va a quitar el precio? ¿Cuándo va a bajar el precio de la gasolina? Apenas agarró el poder. Yo vivo en Estados Unidos, mi gente. Yo no puedo, no puedo opinar bien, bien de cómo se vive en México. Yo por medio de videos, por medio de mi madre. Pero yo sé que con Peña Nieto se vivieron cosas bien malas económicamente, momentos bien feos. Entonces, por lo menos, este señor no habla bonito, no se ve bien. Critican a la esposa porque la esposa no trae un vestido de 100 mil dólares. Pero, ¿qué es lo que importa? ¿Cómo gobierna o cómo se vea? Porque Peña Nieto no sabía ni hablar ni en inglés ni en español. Y la esposa, sabemos lo que hizo. Es un gobierno corrupto 100%. Entonces, mi gente, por favor, yo nada más les digo un consejo. Por favor, López Obrador, yo sé que no me escuchas, pero la gente quiero que opine lo que la gente piense de López Obrador. ¿En verdad va a ser el cambio? ¿En verdad se va a poder hacer algo? ¿Lo van a dejar? ¿Será que van a meter a la cárcel a funcionarios? ¿Será que van a meter a la cárcel a políticos? ¿Ustedes creen que le van a hacer daño? ¿Ustedes creen que exagera el señor presidente López Obrador caminando así como está en la calle, en cualquier aerolínea? ¿No les parece que es exagerado? Bueno, mi gente, opinen, por favor. Opinen yo. Yo no voté, por supuesto. Yo vivo aquí en Estados Unidos, pero bueno, por lo menos el cambio emotiva. Dice aquí, no es que todos dicen lo mismo. Bueno, todos dicen lo mismo, pero por lo menos escuchar cosas bonitas, ¿no? Cosas diferentes. Por lo menos López Obrador, si no ayuda, pues por lo menos no se va a comprar un avión. O no va a construir una casa blanca. ¿No? ¿No? O por lo menos la esposa de López Obrador no se va a gastar millones de dólares en ropa. ¿No? Es la opinión de Roberto Sarmiento. Ahí se los dejo, por favor, sigan el canal de YouTube, Roberto Sarmiento, el canal de Roberto de Charlo. Por favor, opinen, sigan, sigan, opinen, sigan los canales. Vamos a estar regalando 200 dólares en Navidad para ustedes. Entonces, espero que sigan el canal, espero que comenten. Cuídense, que el Señor me los re-bendiga. Un fuerte abrazo desde Charlo, la ciudad reina. Y recuerden que hay un Dios que siempre está con nosotros. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Bendiciones, mi gente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.